Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Acá estamos con otro video referido a retórica y en este caso vamos a divertirnos viendo unos ejemplos de hipérboles súper, súper hipérboles, súper exagerados. Así que ahí vamos, directo con el contenido. Gracias por estar ahí. Bueno, iba pensando yo en este video y bueno, me paré a sacar unas fotos en una casa de comida rápida donde me decían que esa hamburguesa gigante que se me venía encima era el Big Bang. Eso sí que es una hipérbole. Así que saqué estas fotos. Fíjense el tamaño de la hamburguesa en relación con las personas que trabajan allí. Realmente, comparar una hamburguesa con el Big Bang es algo muy fuerte, ¿no? Así que bueno, eso es una hipérbole. La publicidad nos ha acostumbrado a las hipérboles de manera constante. Seguí mirando y se me vino encima un enorme pedazo de panceta flotando y volando por el Big Bang. Una cosa loquísima, bien, bien típica del lenguaje publicitario. Y por supuesto, bajé la mirada y me encontré con un agranda tu combo, o sea, más grande todavía, ¿no? Esta exageración se llama hipérbole y la vamos a ver en ejemplos bien concretos. Bueno, hemos tenido un primer video que habla sobre qué es la retórica, donde tenés a Aristóteles con anteojetos rojos. Un segundo video que desde la idea de Bartés te mostramos la publicidad de los videos Fanzani para que comprendas estas categorías que nos brinda Bartés para analizar, que me parecieron geniales, y ahí tenés que nosotros, estas figuras retóricas que te estoy mostrando ahora, tienen que ver con la connotación, o sea, con lo implícito en las imágenes, no con lo explícito. Muchas veces eso se confunde, ¿no? Entonces, tenerlo bien claro. Así que, bueno, hemos visto metáforas visuales, ya te mostré ese video, y ahora te agrego el de hipérboles visuales. Son todas figuras retóricas que, por supuesto que vos puedes encontrar más de una en un aviso o en una publicidad. En cualquier enunciado puedes encontrar más de una figura retórica, pero a los fines de organizarlo y mostrártelo con detalle, hice varios videos separados. Así que vamos directo con el de hipérboles. Bueno, habías tenido, por supuesto, también un listado de más de 200 figuras retóricas. Es imposible trabajar con las 200, pero existen y es importante que las vayas detectando en el lenguaje escrito, en el lenguaje oral, que es muy común, y también en lo visual. Bueno, la hipérbole, como te vengo diciendo así gráficamente, consiste en exagerar la realidad, ¿no? Eso es muy importante, y no hay que tomar literalmente la hipérbole, sino que la finalidad de usar esto es captar la atención, conseguir mostrar una idea de manera exagerada, tiene una fuerza expresiva enorme la exageración. Por ejemplo, si yo te digo, te amo tanto que te regalo la luna. Eso es una hipérbole. Es imposible regalarte la luna, pero te amo tanto que te regalo la luna. Eso es una exageración. La hipérbole no solo se emplea en el lenguaje literario, sino también cotidianamente en el arte, en la publicidad, en el diseño, en la ilustración. Es un recurso, digamos, discursivo muy hermoso y también usado de manera exagerada, ¿no? Y se usa en tono cómico muchas veces y a veces para burlarse, ¿no? Digamos, esto es una hipérbole para tener una definición general. Bueno, vamos con la primera opción. Hipérbole como exageración ponderativa para ampliar algo, ¿sí? Fíjate el tamaño de la bota en relación con las palas mecánicas. Eso tiene que ver con la idea de que lo grande es mejor que lo pequeño y de la potencia que tiene ese objeto, ¿no? De la fuerza que tiene esa bota. Eso, esa comparación, es ampliando exageradamente el producto. En el segundo ejemplo, que es una tapa de libro, me pareció interesante que vos veas cómo se compara en esta hipérbole el tamaño de la cunita de bebé con el de la persona, ¿no? Esa comparación también es una exageración. Evidentemente, una persona no entra allí adentro, pero esa exageración me parece inteligente a la hora de diseñar esa tapa. Y la otra, por supuesto, es un cambio escalar enorme para que veas el tamaño enorme de esta afeitadora. Esto es ampliar el objeto, ¿sí? Dentro del enunciado para decir de manera cómica que es muy importante. Bueno, acá tenemos un gran ejemplo de ampliación, ¿no? Que es nuestro querido, nuestro querido increíble Hulk. Fíjate en este póster cómo han ampliado el tamaño del personaje y realmente se equipara con los edificios, ¿no? Y se separa, por supuesto, de el otro personaje que está frontal. Fíjate ese cambio escalar, cómo sirve para hacer hipérbole y cómo sirve para diseñar constantemente. Me parece que en ese afiche lo tenés bien claro. Y acá, esto está usado de manera cómica, el brazo de Hulk con una curita pequeñita que le cura una herida. Pero la curita, imagínate la fuerza que tiene que tener para soportar los cambios escalares del propio Hulk. Así que, bueno, esta es una manera de trabajar los cambios escalares de manera exagerada porque el personaje lo es. Bueno, después tomé este ejemplo que me gusta mucho que es el de la serpiente que se llama K, que es del libro de la selva. Y esta es una serpiente que obviamente es una pitón, es grande la serpiente en sí misma, pero fíjense la hipérbole de esta ilustración, ¿no? La exageración para mostrar a este personaje que es un personaje muy interesante de Kipling en este libro, por si lo quieren tener en cuenta. Bueno, la exageración ponderativa de tamaño la podemos ver también en estos ejemplos. Gracias, Máximo. Estos ejemplos, Máximo me dijo, acá no te olvides de Alejandro Ross y tal cual. Acá tenemos algunos ejemplos de él, del diseñador argentino. Dorar la píldora y la tapa que hizo para el suplemento radar por el atentado de las torres gemelas. En el caso de dorar la píldora, habla de la importancia de esta sola píldora, ¿no es cierto? Poniéndola en este tamaño gigantesco y poniéndola en esta tonalidad dorada le da una importancia enorme. Fíjense cómo se ve esta exageración, ¿no? Y en el caso del segundo ejemplo, donde vemos que hay una comparación entre el once y los edificios que cayeron, ¿no? Las torres gemelas. Ahí también hay una metáfora, un uso metafórico del once en relación con los edificios, ¿no? Pero también hay un cambio escalar enorme y una exageración del número once. Me parece genial esta composición. Fíjense qué maravilla este trabajo. Ojalá podamos hacer un vide en algún momento con más obra de este gran diseñador argentino. Bueno, exageración ponderativa. Ahora vemos la contraria, por la reducción. Bien, suponete que ahora lo que tenés que destacar es que se ha reducido el tamaño de un producto, como pasa con Pepsi, en una lata pequeñita. Entonces, la manera cómica de hacerlo es mostrarte los hielitos, ¿no? Comparativamente y hacer ese cambio escalar. Por eso, no siempre lo más grande es lo mejor. A veces lo más pequeñito tiene muchísimo valor. Entonces, hacemos una exageración ponderativa, una hipérbole, pero por la reducción. Como pasa con este iPod también, que se compara con un insecto. Me parece muy interesante también que él lo considere. Bueno, la exageración ponderativa de alguna característica. Fíjate este aviso antiguo que vendía la afeitadora. Eran épocas en que la afeitadora llevaba directamente una gilet. Era súper peligrosa, pero ellos querían decir lo contrario. Entonces, exageraron un poco, me parece, poniendo un bebé con la afeitadora listo para afeitarse, ¿no? Esa exageración es propia de la publicidad. Obviamente que esto es de otra época, pero me parece muy divertido el comentario. La hipérbole no es una figura retórica de hoy, sino que se ha usado toda la vida, pero bueno, a veces de una manera más feliz que otras veces, ¿no? Y en este caso es un cuchillo que corta perfectamente porque corta tanto que se pasó de rosca y cortó mucho más que la zanahoria. Eso es una exageración de una característica, de una cualidad del producto del que yo estoy hablando. Bueno, acá tenemos dos ejemplos más. Hay uno que me parece muy divertido, que es este de el suavizante de ropa, donde están luchando y el luchador disfruta y siente el olorcito de la ropa de su contrincante. Una exageración, por supuesto, no se puede tomar de manera literal, pero muy divertida. Y en el otro caso es un perfume que da esta idea de lo hipnótico, ¿no? Que se relaciona con la serpiente, con la poción mágica, con el veneno, ¿no? El veneno como objeto intrigante en esta publicidad, ¿no? Todo una gran hipérbole en la imagen, ¿no? Incluyendo esa serpiente de ese modo. Bueno, exageración ponderativa de la característica picante, en este caso, que está clarísimo, con el fuego y de esta publicidad que me pareció increíble, de una cementera que dice que su cemento seca rápidamente y ahí lo vas viendo al camión que a la vez que va armando, se va secando el cemento, ¿no? Esas exageraciones son muy comunes y pueden ser divertidas tenerlo en cuenta como recurso. Otra, una máquina de fotos que te dice que fue capaz de sacar fotografías de lo que nadie ha sido capaz de fotografiar hasta el momento, ¿no? Me parece interesante este recurso. Han tomado la idea y han hecho varios enunciados bajo el mismo paraguas conceptual, ¿no? Esta cámara de fotos puede tomar lo que nadie. Así que esta es una característica, ¿no? Tiene una calidad, tiene una capacidad la máquina de fotos como ninguna. Bueno, viendo una publicidad del Jarro Café que toma a Messi, que ya de por sí es una hipérbole, ¿no? Digo, vincular a Messi con una enorme hamburguesa, pero fíjense la imagen con la que te vende la hamburguesa, ¿no? Es sobrenatural. Acá de lo que hablamos es de una exageración ponderativa estetizante, donde una hamburguesa se transforma directamente en una escultura sobrenatural. Este, fíjate cómo están en movimiento cada uno de sus ingredientes, cómo están colocados, iluminados, dispuestos, y además tienen unas referencias escritas, este, una especie de infografía, entre comillas, de una hamburguesa que es mucho más que una hamburguesa, ¿no? Así que esto es una exageración de una hamburguesa. Eso es muy común, lo vimos al principio del vide, pero esta es otra manera de hacerlo, ¿no? Exagerar ponderativamente y estetizar de más es también una hipérbole en muchos casos. Bueno, fíjate esta exageración ponderativa de un punto turístico que se llama la sirenita, míralo bien, porque ahora una vez que veas esta foto estetizada, vas a ver que, bueno, esta es una sirenita muy clásica de la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, ¿no? Acá tenés la sirenita, que es un punto turístico, como te digo, muy visitado, y acá tenés la verdad de la sirenita con toda la gente visitándola, etcétera. Digamos, esta hipérbole, esta manera exagerada de mostrar y de estetizar no siempre es conveniente porque a veces se percibe como una mentira, ¿no? Las personas lo pueden interpretar negativamente, en fin, hay que ver. Bueno, acá tenés entonces cuatro maneras de usar la hipérbole. La exageración ponderativa de tamaño ampliado, reducido, la ponderación de alguna característica que vos querés destacar muchísimo, y después la exageración estetizante, que es otra manera de trabajar las imágenes y de componer los enunciados visuales. Bueno, acá tenés, si te querés hacer miembro del canal o aportar, sos bienvenido. Por supuesto, gracias a todos por estar ahí, gracias por valorar el contenido que hacemos. Y siempre les digo muchas gracias, gracias por estar, y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.